Luego de varios meses de haber mantenido a raya a la COVID-19, el municipio de Fomento cedió en el control de la enfermedad. Visiones hurga en las causas y sobre todo en la estrategia definida aquí para enfrentar con éxito el coronavirus. Debido a tendencias de indisciplina social en el territorio e introducción al mismo desde fuera, por viajeros que llegaron, la situación se fue complejizando, unido esto a una cepa nueva, ya no solo la primera cepa en la que tuvimos aquí en el municipio, la cepa sudafricana, también se habla de la cepa californiana, que tiene una alta transmisión y nos ha ido complejizando, como bien le dije, la situación del municipio. Se han tomado un grupo de estrategia para esto, en el grupo temporal, en primera instancia en el Consejo de Defensa, como son medidas restrictivas en el territorio, como son las labores hasta las 12 del día, como es la no permanencia en la calle de las personas, todo el mundo en su vivienda, eliminados los juegos, las visitas a los cementerios, en fin, un grupo de actividades en las mismas colas que tan necesarias son para los productos que se requiere de primera necesidad en la población, pero con el apoyo del INDEL y otros sectores, crear el tratamiento social entre las personas. Nosotros tenemos un punto de contención en lo que es la frontera con Villaclara, en Nazareno. Hay uno por la parte de Buenía, pero bueno, ese es de Villaclara, con la misma situación, y se está haciendo un pesquizaje y un control sobre los carros que venden Santispírito, nuestra provincia, Cabaiguana, el otro municipio que más cerca de nosotros. Otra de las estrategias que hemos tenido en el territorio es que el centro del Rosario y el aislamiento para sospechosos, con el incremento de los casos sospechosos en el territorio, a expensas de los test positivos, vamos a cambiarlo, estamos estudiando otro lugar que puede ser la escuela José Antonio Echeverría de más capacidad. De la responsabilidad de la ciudadanía, de la toma oportuna de decisiones por las autoridades sanitarias y gubernamentales locales, así como de la aplicación rigurosa y sin extremismos del decreto número 31 aprobado por el Consejo de Ministros, depende en grado sumo que Fomento vuelva a mantener el control sobre el SARS-CoV-2.